¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la plaza 24 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra Olivia para hacer fotos a parejas desconocidas. ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde están las parejas de Santa Cruz? Cuando no estoy sacando fotos hay parejas y ahorita no hay ni una pareja. ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos? ¿Por qué no hay pareja? Nos vamos allá a la otra esquina. ¿Amigos, ustedes son parejas? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No. No. ¿Amigo? ¿Me puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Pamela. ¿Pamela ahí? Por ahí. Bien chicos, antes de sacarle las fotos gratis, quiero que me digan qué es lo que más les gusta o qué es lo que más te gusta de tu pareja. Lo que más me gusta de él es que es cariñoso. Ya, que es un chico cariñoso. Bien, ¿qué es lo que más te gusta de tu pareja? De mi pareja me gusta que es muy alegre, es sociable. Bien. Una vez hemos hecho esto, vamos a sacar las fotos, ¿les parece? Sí. Vamos. ¿Ya? ¿Les parece por acá? Ahorita les indico cómo posar, ¿ya? A ver, permítanme, venganse un poquito más adelante. Un poquito más al límite del agua. Milense de frente. Amigos, tú pones la mano en la cintura. A ella, a ella. Eso. Ya. École ahí también, mírense, mírense. Listo. Otra pose. Este, ponte un poco atrás de ella. Eso. Ahí, abrázala así por la cintura. École. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Me gusta. Lo que hiciste está muy bien. Míralo un poco a él. ¿Tú? No. No. No, ya. No. 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 nueva pareja. Amiga, ¿cuál es su nombre? Salomé. Salomé, qué bonito el nombre. Y Edwin. Bien, amigo. Antes de sacar la foto totalmente gratis, les tengo que hacer una pregunta. Salomé, ¿qué es lo que más te gusta de Edwin? En lo físico, su sonrisa, su forma de ser. Edwin, ¿qué es lo que más te gusta de Salomé? Bien, bien chicas. ¿Ustedes son casados o novios? Novia. Bien chicas. Ahora vamos a pasar a sacar las fotos. ¿Les parece si nos movemos a la otra esquina para tener la catedral de fondo? ¿Sí? ¿No hay problema? Ya, vamos entonces. Para que nos soltemos un poco, va a ser lo primero más fácil. Venganse más o menos por acá. Se toman de las manitos y empiezan a caminar lentito, ¿ya? Interactuando entre ustedes, mirándose entre ustedes. Ya, una, dos y tres. Mírense. A los ojos. Acércase un poquito más. Eso. Puedes darse un piquito. Porfa. Listo. Tú ponte un poquito atrás de ella y le vas a abrazar por la cintura. Exactamente. Exactamente. Traten de un poquito más. Sí. Sí, exactamente. Ajá, y mirarse. Exactamente. Exactamente. Eso chicos, ahora. Pon tu brazo sobre su cuello de él. Tú agarra la cintura. Mírense. Eso. Bueno, me voy a este lado. Sigan ahí, porfa. ¿Qué les precieron las fotos chicos? ¿La posada se sintieron cómodos? Al principio, ¿no? Al principio, sí. Bien, chicos, este... Van a pasar su número. Edwin, dame el otro número. Te lo voy a pasar por WhatsApp. Listo. Listo. Bien, nos hemos encontrado aquí con nuestras próximas víctimas ¿Tu nombre es mi amiga, por favor? María Fernanda María Fernanda y José Miguel Bien, María Fernanda, tengo que hacerte una pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de José Miguel? Me gusta su sonrisa Ah, te gusta su sonrisa, perfecto José Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de María Fernanda? No me olvidé Su personalidad, bien Una vez hecho esto, vamos a sacar la foto, ¿te parece? Vamos Acérquese un poquito más, acérquense Eso, ahí, perfecto Este es María Fernanda, ¿no? Sigue en la misma pose Acerca tu cabeza sobre su pecho de él Ajá, exactamente Exactamente Cierren los ojitos los dos Amigo, como que intentas darle un beso en la frente a ella María Fernanda María Fernanda, tu bracito, abrazalo por la cintura Eso Ahí, ahora sí, dale un beso en la frente Eso Ahora, tómense la manito Y se van a venir caminando Cuando yo les diga Interactuando entre ustedes, mirándose Júntense un poquito más Cuando yo les diga, empiezan a caminar Ya, lentito Una, dos, tres Ya, listo Stop Otra vez para atrás, porfa ¿La última? La última Listo, chicos, eso sería Ya Se ven, porque los dos están súper combinados Eso nos estaban diciendo Ajá Hace rato Fuera coincidencia Sí, los dos de blanco Está muy bonito Sí ¿Y cómo hacemos para verlos? Dámelo tu número Ya, de WhatsApp Yo lo voy a pasar máximo hasta mañana en la tarde Bien, hemos encontrado aquí a un grupo de amigos que se animaron a las fotos gratis ¿Me puede decir su nombre, por favor, amiga? Naomi Naomi, cámara acércate, Naomi por acá Gustavo Gustavo y... José Carlos Bien Antes de hacer las fotos, amigos, lo único que quiero preguntarle José Carlos, ¿qué es lo que más te gusta aquí de la amistad de Naomi y de Gustavo? Ah, que son honestos Que son honestos Ok, buenísimo Y a ti, amigo, ¿qué es lo que más te gusta de tus amigos? No sé, que son bien leales y son muy buenas personas conmigo Me agradezco Genial Genial Y Naomi, ¿qué es lo que más te gusta de tus amigos? Aparte de que son tus guardaespaldas No sé que son súper lindos, son súper divertidos y me distraen mucho y son muy buenas personas Siempre han estado para mí, así que les quiero mucho por eso Buenísimo Bien, amigos, ¿les parece si nos vamos a la parte de allá que está más silencio y tenemos el fondo blanco de los edificios para sacar la foto? ¿Sí? Sí Sí, vamos, están con tiempo, nos toman cinco minutos Con el lex y con el nex Ya, amigos, vamos caminando lento ya, lentito Vamos, dos, tres, vamos Mirándose entre ustedes, eso Sigan, sigan avanzando, sigan avanzando Vamos, dos, tres Espérenme una persona atrás de ustedes, un poquito acá Ok, ahora sí Ahora sí, amigos Dos y tres Eso, ahora con Con Gustavo Soy bueno para los nombres Eso, brother Super fotogénico Yo las edito y se las voy a pasar ¿Quiere uno de ustedes darme su WhatsApp para que se las pase o prefieren véanmela por Instagram y...? ¿Quiere por Instagram pasa con mejor calidad? Por WhatsApp, como documento, ahí pasa en alta calidad Ok, amigos, así estamos terminando esta tarde de fotos a pareja desconocida Quiero agradecer a mi amigo Chamo Ven, brother Gracias, brother Que me estuvo ayudando con la cámara en esta tarde Le dejaré su Instagram por acá para que lo sigan si quieren algún trabajito por ahí También suscríbanse al canal Apóyenme con su suscripción Les dejaré mis redes sociales también por acá abajo Nos vemos en el próximo video Bye Bye, bye Chau